hola gracias amigos saludos a aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaría a reparar el error que nos aparece como un art punto de l l is don punto de l l en el juego gta 5 así como lo estamos viendo en pantalla para ello yo los invito a quedarse a ver el vídeo completo ya que les voy a dar varias posibles soluciones espero que alguna de ellas les vaya a servir primero que nada para resolver este error yo les recomiendo que vayamos acá a inicio entonces acá en el buscador de windows escribimos la palabra cm de ok cmd acá en la parte de arriba le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador cuando hayamos ejecutado como administrador vamos a escribir un comando que se llama sfc barra espaciadora es canal entonces le vamos a dar en enter cuando lo hayamos dado en enter debemos esperar que llegue al cien por ciento es decir este proceso va a durar algunos minutos así que debemos tener un poco de paciencia cuando llega al cien por ciento vamos a escribir un comando que se llama exit para salir de esta ventana en negro luego vamos a proceder a ir a inicio reiniciar la computadora cuando hayamos reiniciar la computadora observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera pues yo les recomiendo ir a la descripción del vídeo donde les voy a dejar el link de dos páginas donde vamos a descargar unos archivos por dependiendo de nuestro sistema operativo para saber cuál es nuestro sistema operativo pues vamos a ir a inicio equipo perdón inicio clic derecho en mi pc o equipo propiedades entonces acá vemos que el tipo de sistema el sistema operativo 32 bits cerramos acá ya vemos que es de 32 bien entonces seleccionamos la opción de 32 bits le vamos a dar en descargar entonces esperamos que comience la descarga de dicho archivo mientras vamos descargamos mientras vamos descargamos mientras vamos descargamos el archivo que se llama is done punto de l l el cual también tiene la versión 32 bits entonces le vamos a dar en descargar esperamos que comience la descarga de dicho archivo la cual dice que va a comenzar en algunos segundos como estamos viendo en este momento acá como estamos viendo hasta la descarga ya vimos que se descargó absolutamente rápido entonces cuando finalice debemos buscar donde se encuentra ubicado dicho archivo no le va a dar clic mostrar carpeta entonces lo que vamos a hacer es copiar dicho archivo voy para acá cierro acá lo pegamos en el escritorio ok entonces vamos a darle clic derecho extraer aquí cuando se salga el documento entonces lo que vamos a hacer es copiarlo entonces vamos a la carpeta a mi equipo luego a disco local vamos a la carpeta que se llama windows de acá buscamos por la letra s la opción que se llama asisten 32 para los que tienen sistema operativo de 32 bits para los que tienen sistema operativo 64 bits vamos a seleccionar la que diga sis wow 64 en mi caso yo tengo 32 bits entonces entró allí le doy clic derecho pegar a eso mismo procedimiento lo vamos a hacer con el art con el otro archivo is done ok sin dado caso no te llega a servir de esta manera pero para aquellas personas que en un pasado le funcionaba del juego y por ende o por casualidad de la vida les les ha aparecido este error después de haber estado utilizando el juego por un tiempo pues vamos a tener que restaurar el sistema ok restaurar sistema entonces colocamos en el buscador de windows restaurar sistema le damos clic y vamos a esperar que nos aparezca esto lo que estamos viendo entonces dice restauración recomendada siguiente seleccionamos el disco local a no perdón vamos a elegir otro punto de restauración siguiente entonces acá dice mostrar más puntos de restauración lo habilitamos y vamos a seleccionar una fecha donde no se encontraba dicho error ok 100 entonces seleccionamos la fecha le damos en siguiente finalizar entonces pues nos va a pedir que reiniciemos la computadora si en dado caso no te llega a servir de esta manera yo te recomiendo que vayamos inicio luego a panel de control vamos a sistema y seguridad vamos a donde dice windows update y busquemos todas las actualizaciones que se encuentren disponibles en la computadora y la instalemos ya que puede ser que tengamos alguna actualización pendiente y por ende nos está arrojando este error muchas veces también tenemos que desactivar el antivirus ok para ejecutar el juego no sé es algo extraño pero puede ser que el antivirus te esté borrando algún documento o un archivo importante del juego entonces por ello este este error en gta